Vale, vamos a hacer esto una charla relajada, pues yo no soy expositor ni nada, yo solamente pues igual que ustedes, tuve un sueño, sigo teniendo muchos sueños y hoy voy a mostrarles, hablarles relajado de lo que yo he hecho en los últimos años de mi vida que se llama Hazlo tú mismo, ¿va? Entonces me pueden interrumpir, me pueden preguntar mientras voy hablando, no se trata de que ustedes hallarlo acá, sino pues la idea es que todos intercambiemos información. Bueno, no sé a ustedes qué onda, que han escuchado Hazlo tú mismo, o que les suena la palabra Hazlo tú mismo, o qué significado encuentran el Hazlo tú mismo. Para mí el Hazlo tú mismo fue algo que llegó hace como unos 15 años a mi vida y fue una filosofía de poder crear con las herramientas que yo tenía a la mano, ¿vale? Yo empecé con el tema de lo tú mismo en la música, escuchando música gringa, pero ellos tenían esa filosofía que creaban cosas con las herramientas y no esperaban a que nadie viniera a hacer las cosas, pues que ellos podían hacer o que querían hacer. Entonces eso fue algo que yo adapté, esa filosofía como punkera americana, y lo traduje a mi proyecto, que es básicamente de ropa, ¿vale? Lo que nosotros hacemos con Hazlo tú mismo, lo que el proyecto ya lleva 12 años, más o menos 12, 13 años, han pasado muchas personas por el proyecto, pero el que siempre ha estado ahí como representando a Hazlo tú mismo, pues he sido yo. Desde el 2008 más o menos llevamos haciendo la gestión con Hazlo tú mismo. Preguntas o alguna cosa, me pueden preguntar de una, frescos, si tienen alguna vuelta, me pueden decir de una, ¿listo? Hazlo tú mismo se dedica a la producción de ropa, general. Prendas, así como camisetas, gorras, pantalones, buzos, chaquetas, pero el otro mismo tiene unas bases o unos cimientos que son en la cultura urbana. Mucho de este tipo de ropa lo llaman urbana porque nace de la calle. Yo tuve la oportunidad de viajar fuera del país hace unos años y me di cuenta del poder de la cultura urbana y de lo que estaban haciendo en otros países y lo quise transformar y hacerlo en Bogotá. Cuando llegué a Bogotá empecé con una tienda muy pequeña y yo ya estaba iniciando en el tema del graffiti y empecé a convocar amigos que tuvieran que hicieran graffiti para que plasmaran los diseños que hacen en los muros pero en la ropa. Entonces ya tenía un colectivo de gente que estaba haciendo graffiti y empecé fue como ese proceso de entender cómo plasmar en Bogotá estaba empezando el graffiti también en esa época, pues no me tiran mucho antes de venir al graffiti, pero yo ingresé más bien al mundo del graffiti como en el 2007-2005 y lo que hice fue convocar amigos para que me pasaran diseños que hacían en la calle y los pasamos en la ropa. Desde ahí empezó un poco todo el tema con la conexión con la calle. Hazlo tú mismo o este proyecto tiene mucha conexión con la calle, la calle es lo que lo que lo nutre. Lo que vemos en las calles, los colores de las calles, la arquitectura de la calle, los amigos que hacían graffiti, los amigos que bailaban breakdance, amigos que tenían grupos de hip hop, todos ellos se fueron involucrando de a poco con la marca y empezamos a hacer proyectos en conjunto, no solamente yo gestionando solo sino mucha gente también como motivándose y ayudándome en el proyecto. Bueno, el loguito de nosotros es una rata, si alguien quiere saber por qué una rata, hay mucha gente que obviamente, más que todos los padres, cuando lo guían con los chicos en la tienda no les gustaba el tema de la rata porque lo asocian con algo dañino, perjudicial, feo, que debe estar por allá. Pero para mí la rata es un componente de la ciudad que es fundamental y que es un animal que aunque la gente le tiene como medio pues asco o simplemente no lo llevan bien, es un animal que ayuda en la ciudad a controlar muchas cosas, simplemente lo discriminan. Yo me estoy un poco discriminado en esa época y quise colocar la rata de lobo de la marca, pero no tiene nada que ver con nada malo pues de asociaciones negativas. Bueno, igual hemos, pues como estos gráficos, pues tenemos muchos, hemos tenido muchos logos, muchas fuentes. Bueno, les voy a mostrar algo de... ok, va. Este es el logo que nos caracteriza más, ahí está incluido las tres letras, es el que siempre utilizamos en nuestras cosas, en nuestros productos. Bueno, acá hay diferentes años de nosotros. Lo que les digo, el concepto de moda urbana, que ya ha pasado, pues que sigue haciéndose, en Bogotá ya tenemos muchas marcas. Nosotros podemos decir que fuimos una de las primeras que hubo en Bogotá, de los pioneros en este campo de creer en el tema urbano, de creer en artistas, de apostarle a eso. Todo ha sido con nuestro esfuerzo, nunca hemos tenido ningún tipo de ayuda gubernamental, ni tampoco nos interesa tenerla. Ha sido todo, volvemos al concepto de lo tú mismo, de con las herramientas, camellar, en lo que fuera, reunir billetes, comprar, producir y aprender. Aún estamos aprendiendo eso, aunque llevemos 12 años, seguimos aprendiendo de esta vuelta. Estos son algunos de los, pues de la ropa para que vean. Chaquetas, bueno, en fin. Siempre vinculados con el tema del graffiti. Bueno, en este momento ya no, porque son procesos que hemos llevado. Ahora somos un poco más, como decirlo. No queremos encasillar nuestra ropa en que es para grafiteros, o es para gente que escucha rap, o para que escucha salsa, no. Es para la gente que le gusta la ropa y ya. No queremos como encasillarnos en ningún tema de segmentar, sino es la gente que le gusta la ropa y que se siente identificada con el lema, o que se siente identificada con, no sé, los colores, etc. Como que no nos gusta encasillarnos en nada en este momento. Estos son los grandes de las prendas. Si bien acá tenemos referentes de la calle, como la brocha, el spray, el rodillo. Siempre tratamos de incluir esas cosas en nuestros diseños. Estos diseños han sido hechos por artistas de Bogotá. No todos son grafiteros, ilustradores, fotógrafos, o gente que siempre quiere expresar algo. No tiene que ser gran artista, simplemente tiene una idea. Nosotros la acogemos y la plasmamos con lo que sabemos hacer, que es la ropa, ¿no? Acá volvemos a ver ratoncito, sprays. Ya tenemos otro tipo de ropas, como chaqueta, otro tipo de elementos, bursos en algodón. Volvemos acá con algo del autor humano, que es para nosotros el tema de la música. Muy asociado al hip hop. Gorras. Y pues como ven, como que, bueno, no sé si ustedes lo ven. Está muy asociado con lo que les digo, ¿no? De tener siempre una conexión con lo que a nosotros nos gusta. Si me quieren ir preguntando mientras vamos viendo estas imágenes aburridas, pueden decirlo, pueden hacerlo. Bueno, el tema se llama Emprende o Muere, ¿no? Creo que me estoy desviando del tema. Pero básicamente Emprender o Morir es como la opción que yo vi para poder desarrollar mi idea, mi concepto. Y es que, pues creo que nuestro tiempo es muy valioso. Y tenemos siempre mucha energía y muchas cosas para poder en práctica, ¿no? Para mí ya no hay una opción de trabajar normalmente. Es como simplemente yo ya no veo hacer, o sea, lo he hecho para poder ahorrar dinero, para poder hacer este tipo de cosas. Lo volvería a hacer. Pero no es la opción más viable. Bueno, para mí la opción más viable es como poder empezar proyectos en los cuales yo me sienta bien, que les pueda invertir el tiempo que quiero, amar lo que hago y dar lo mejor de mí para que eso me genere algo de dinero, ¿no? Porque todo esto no es solamente por... Obviamente el amor es lo primero, pero si no hacemos dinero con esto, pues no hacemos nada. Entonces, más de lo que les quiero transmitir es que, no sé, lo que les digo, como ustedes, yo también tengo sueños, sigo teniéndolos, pero la idea es como incentivarlos a que si ustedes tienen proyectos de cualquier tipo, cultural o no cultural, si quieren hacer fanzines, publicaciones, etc. No tengan miedo de hacerlo, o sea, no es un camino fácil, es un camino difícil. Hay muchas cosas en contra de la familia, los amigos, la sociedad, pero es divertido. O sea, al final es algo que a uno le deja mucho reconocimiento propio, ¿no? De poder hacer las cosas con lo que uno tiene, de verdad. No esperar a nada, simplemente no hay que tener ni la gran fortuna, ni nada. Es como, de verdad, incentivarse mucho propiamente, creer en lo que uno quiere hacer. En mi caso es la ropa. Y luchar por hacerlo, por conseguirlo. Creo que todos acá somos jóvenes y tenemos mentalidades y tenemos capacidades que desarrollar. Y muchas veces nos frustramos, veo muchos amigos frustrados en sus trabajos de oficina. No digo que sea malo, vuelvo y repito, es una opción que yo elegí. No digo que el que está en una oficina en el banco es aburrido y es malo y no, para nada. Son decisiones, pero a veces sí veo mucha frustración en mis compañeros, como de no poder hacer las cosas que les gustan. O sea, dibujar, no sé, muchas cosas que a la gente le guste y lo apasiona y no las ejecutan por miedos o por, no sé. Es más que todo el miedo el que lo invade a uno cuando quiere emprender un proyecto y lanzarse. Pero, pues mi invitación es esa que se lancen a hacer lo que se les dé la gana. Ordenada, disciplinadamente, enfocado, sí, porque esto no es un pasatiempo, para mí ya es una opción de vida, ya no puedo, ni quiero retroceder. Es simplemente como que voy a continuar hasta que, pues no sé hasta que pase, ¿no? De pronto esto pueda salir algún día de Colombia, estaré en muchos, no sé, o pueda viajar con esto. Pero la idea de emprender es un camino lleno de serpientes y de arbustos y de cosas difíciles de llevar. Pero es satisfactorio, ¿verdad? O sea, hay que ser inteligente y yo creo que hoy en día con los recursos que tenemos es muy fácil emprender. Conectarse a la red es supremamente fácil. Buscar posibilidades supremamente fáciles. Buscar contactos. Se pueden hacer miles de cosas. Con algo tú mismo hemos conocido muchos proyectos. Nos hemos vinculado a muchas personas. Y lo bonito de todo esto es que, pues uno siente que no está solo, que hay mucha gente también haciendo proyectos, creyendo en sus vueltas y realizándolas, ¿no? No todo se puede quedar solo en un sueño de, ay, sí, es que yo quise ser, ay, es que a mí me gustaría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ah, es que la plata, es que mi, no, es que mis papás, no. Parse, al final la vida es de uno y las cosas, las decisiones, las toma uno. Y uno tiene que tener mucho carácter en hacer las cosas. Entonces, lo que les digo, más que todo la invitación es como a que crean en sus proyectos, a que les metan la ficha, a que sean juiciosos, disciplinados. Pueden parrear, pueden rumbear, pero no perder el norte de lo que queremos llegar a hacer. Este proyecto a mí me ha dado muchísimas cosas bellas, viajes, personas. Les voy a mostrar un par de videitos. La pregunta. Dímelo. ¿Cuándo vos empezaste, cómo empezaste? ¿Tienda física, virtual, en tu casa? Yo empecé con tienda, yo empecé con la serigrafía. Eso fue el primer vínculo que yo tuve con la ropa, fue la serigrafía, que de hecho voy a invitados, ahorita voy a un taller de serigrafía, después de este espacio. Pero yo empecé con la serigrafía y después me fui, me monté un local pequeño, un local con unos ahorros que tenía, tenía dos millones de pesos y monté mi primera tienda pequeña en un centro comercial y ahí empecé, de ahí empecé ya a, bueno, a tener un espacio más grande, a tener otra tienda y así fui como creciendo de alguna manera, pero sí fui como con la tienda. ¿Y hoy en día? Hoy en día, bueno, esta es la parte dolorosa del emprendimiento y es que hoy en día estoy volviendo a empezar. Tuve una bancarrota hace tres años, cerré mis tiendas, tenía tres tiendas en Bogotá, tenía un taller de producción y pues fracasé. Pues tuve mal manejo del dinero, tal vez me dejé llevar por muchas ilusiones y tuve que cerrar todo. Y en este momento de mi vida estoy volviendo a empezar. O sea, tengo una experiencia de 15 años, de 12 años, tengo amigos, tengo gente, pero para mí es volver a empezar otra vez en muchas cosas. Entonces, por eso les digo que, y estoy empezando con más fuerza, con más ganas, con todo el aprendizaje anterior, pero actualmente estoy con una pequeña distribución y estoy apuntándole más a mirar el tema online, aprender a manejar las redes muy bien, a tener un sitio web. Hoy en día tener un sitio web es algo supremamente importante. Más que un arriendo, una tienda física, tú puedes con un sitio web que hay en San Gatitos, pues hacer la luca, sin duda alguna, pero toca ser inteligente. Si quieren interrumpir, todo bien, que es una charla, que es una vuelta. Si, no, pues igual les voy a mostrar un par de videitos. Y dos videitos, o sea, vale. Les voy a mostrar un video que hicimos, digamos, viajando por la costa con la marca. Como la idea de nosotros es como vivir la vida trabajando, pero trabajando de una manera en que nos guste, en que nos citamos como cómodos. El video se llama otro día en la oficina. La oficina para nosotros en ese momento fue la playa. Entonces, hay para que lo chequen. Pero... El volumen del PC. Falta el sonido. ¿Qué? un besito y cuando haces lo que te gusta por lo tanto hay que tener por Santa Marta, como conociendo, mostrando la ropa, mostrando el proyecto y pues nada, también hemos trabajado con grupos musicales, con bandas del hip hop bueno, con artistas urbanos, con chicos que bailan break en fin, como que hemos enlazado muchas cosas con el tema de la ropa y pues nada, seguimos haciéndolo, seguimos como creyendo estos son algunos de los artes que plasmamos en nuestra ropa pues todo con el graffiti estos fueron sus inicios y bueno pues no sé, si quieren preguntas, si quieren decir algo esta era nuestra tienda que tenía todo el tema, bueno de venta de aerosoles, ese tipo de cosas y pues ya, básicamente básicamente es como eso lo que quería como mostrarles y hablarles, ¿no? de lo que hacemos nosotros y pues ya, no sé si quieren hablar y si no, dime ¿por qué solo para hombres? es que para chicas se me ha hecho difícil pero no es nada personal, ¿no? lo que pasa es que diseñar para mujeres requiere mucho más detalle en cosas y estamos trabajando en eso en poderle brindar porque las chicas siempre van a comprarle al novio y siempre nos regañan por eso también quisiera una prenda dejando tú mismo pero siempre empiezo a comprarle a mi novio y no puedo llevarme nada pero sí, hemos sacado cosas para chicas pero es un proceso queremos aprender a hacerlo mejor y pues yo soy el que diseño la ropa y me ha costado estoy aprendiendo en eso pero sí vamos a ampliar hemos tenido ganas de hacer esa ropa para bebés, para niños pero estamos aprendiendo todavía lo que les digo estamos en ese aprendizaje pero muy pronto igual si quieren seguirnos en las redes estamos ahí como hazlo tú mismo y siempre ven a ver la ratica y allá pues nos reconocen muy fácil muy, muy fácil ¿alguna otra pregunta? ¿duda? ¿aclaración? ¿tú eres? si uno tiene un diseño uno puede contactarse con ustedes para que ese diseño se salga en la ropa sí sí, claro esas son las alianzas que nos gustan si tú tienes una propuesta gráfica nos escribes al correo para cepille tengo esto hago ese trabajo podemos hacer algo claro con mucho gusto nosotros podemos decir listo vamos a sacar una colección pequeña de tu trabajo lo vamos a hacer en unas camisetas o en un buzo ahí se cuadra por lo general lo que hacemos es darte una parte de la mercancía eso se cuadra o si el dinero si el diseño lo vendes pues la idea es como trabajar siempre estamos abiertos dispuestos a camellar con los amigos que tengan ideas como que yo tú mismo no es solamente como yo soy el que diseño que no siempre está dispuesto como a pues aprender ¿no? porque para eso estamos para aprender entre todos entonces sí así lo hacemos así caminamos nosotros con esa vuelta no pues sí los quería dejar con un videito musical porque los veo muy aburridos están como tristes dime muchas gracias muchas gracias no no gracias igual por recibirme en una ciudad muy linda cuando la conocía me tengo que ir hoy rapidísima pero pero muchas gracias por la invitación a los amigos yo empecé solo yo empecé camellar yo solo lo que te digo tuve la oportunidad de salir del país a trabajar y con esa plata fue que empecé pero si hablo con mis padres hoy en día todavía ellos me dicen a los amigos de ellos que yo tengo un negocio de camiseticas entonces yo si es que mi chino por ahí hace camiseticas entonces es difícil a veces que la misma familia es que mucha gente entienda la vuelta de uno a lo que uno le quiere así a veces siempre lo minimizan siempre lo ven a uno como si el hobby el peladito ahí pues yo ya no pues para mí ya no es un hobby ni soy un niño pero yo empecé solo pues es que ayuda a veces pedir ayuda no sé a entidades yo no lo he hecho es una opción como decía el compañero anterior hay mucha gente que se presenta y hoy en día hay muchas plataformas en la red no sé si han escuchado los crowdfundings ¿sí? la vuelta de que uno monta un proyecto y si la gente lo avala le da luca hay muchas cosas que se pueden hacer yo lo hice la antigua que era ahorrarse pero hoy en día uno puede subir si la gente le gusta pues le da plata le donan entonces es como es mostrarse es como salir bueno estoy haciendo esto es moverse pero yo empecé así ahorrando los pesitos y lo que te digo ahorita estoy otra vez volviendo a ahorrar quiero salir con más fuerza y quiero retomar con más con más alegría y quiero aprender y quiero pues continuar con la vuelta totalmente pero pero hay muchas plataformas para hacerlo bien que se pueden hacer las cosas dímelo si nosotros lo que te digo es que como estamos organizando nosotros hemos distribuido en Cali en Medellín hemos distribuido en muchas ciudades y lo que hacemos es como que al correo nos escriben y nosotros vemos la viabilidad para poder enviar prendas si alguien quiere distribuir en Popayán gorras o lo que sea nosotros no tenemos cantidades grandes ni mínimas solo lo que te digo la idea de nosotros es compartir nuestro proyecto y que le llegue a la gente obviamente es un producto que es con dinero pero pues bienvenida cualquier propuesta chévere tener en todo Colombia así sean dos cositas pero están presentes y visibles entonces cualquier cosa también que les interese el proyecto nos pueden escribir al Instagram ahí un besaje directo y ya ahí hacemos contacto eso nuestra ropa es chévere es bonita tiene buena calidad nos hemos preocupado mucho porque la calidad sea muy buena y ya los quiero dejar con un videito si alguien yo creo que ya nadie más tiene preguntas los dejo con un videito de uno de los grupos que patrocinamos que son amigos de la casa lo interesante de toda esta vuelta es como hacer es como hacer alianzas conocer gente nosotros hemos hecho mucho comenzamos a patrocinar grupos de hip hop de Medellín de Bogotá e hicimos una gran familia de amigos todavía somos muy amigos entonces los dejo con un videito de unos amigos que son los alcohólicos que son uno de los grupos que nosotros patrocinamos y con los cuales tenemos una gran amista y una alianza y pues ya pues nada vamos a la vuelta muchas gracias por la invitación muchachos muy chévere estar acá si quieren ir al taller de serigrafía está chévere también es a las 2.30 la dirección no la sé pero igual nos preguntan ahorita si quieren ir al taller voy a dar unas clases básicas de cómo hacer camisetas o para papel bueno en fin lo que quieran y se parchen un rato ya y hablamos si quieren y ya eso es todo muchachos muchas gracias nos vemos más adelante seguro gracias 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 por ver el video.